Soy Daniel Pujol, director de gastronomía de la Escuela de Arte Gastronómica. La juliana perfecta inicia cortando láminas de 6 centímetros por 2 milímetros de espesor. A la hora de preparar una focaccia, lo primero que vamos a hacer es una corona. Una buena magret no debe superar los 50 grados internos. Descubrí el arte en la gastronomía. Aprende esto y mucho más.